Música Emoción, alegría, ganas de gritar, que todo el mundo me escuche que recibí mi casa. Dale gracias a Dios, mucha emoción. Siempre fue un sueño tener mi casa. Me costó mucho hasta que algún día aparecieron los de Conavico y aceptaron mi subsidio. Bueno, bastante felicidad. Al fin ya se están cumpliendo los plazos, gracias a Dios. Esperábamos con ansia nuestra casa. Hace dos años que partió esto y al fin llegó el momento. Lo que más sentimos nosotros es alegría y una tremenda satisfacción que después de tantos años que prácticamente en el ocaso de nuestra vida conseguimos algo que durante toda la vida habíamos luchado, que era conseguir una casa propia. Una persona muy especial me ayudó a ponerme meta en la vida. Y esa persona me ayudó constantemente y él me dijo que tuviera objetivo en la vida. Así que fue una constancia, ahorrando mes a mes. Así que hasta que lograr mi casa propia. Lo que más valoramos, las oportunidades que se dieron, la conversación fluida que hubo entre nosotros y Conavico, siempre estuvieron muy al tanto de cualquier requerimiento que uno tuviera. Y así mismo uno igual trataba de ser lo más responsable con ellos también. Entonces uno bien contento de las respuestas que nos iban dando y el apoyo para todos los procesos. Yo valoro todo en realidad, porque todo es un conjunto de cosas, tanto el personal de Conavico y como toda la gente que trabaja aquí, que todos nos acogieron muy bien y gracias a ellos y todo eso fue posible en nuestra casa. Estoy muy feliz, muy agradecida. Conavico nos ayudó en el proceso de postulación, nos dio muchas charlas, nos incentivó a venir a las reuniones para que tuviéramos conocimiento de cómo se iba a empezar a hacer la casa, de toda la estructura, de lo que se puede y no se debe hacer. Nos asesoraron bien cómo iba a ser el proceso de la casa. Siempre nos hicieron partícipe a nosotros de todo el proceso de construcción, de todo, a pesar de la pandemia, igual veníamos con precaución y todo. Conavico me ayudó a, de primero a conseguir la casa, él me orientó, me ayudó a tener constancia, a tener esperanza de tener la casa propia. Conavico nos ayudó y nos fue guiando en la obtención de documentos importantes para la obtención del subsidio, ¿cierto? Los trámites con el crédito hipotecario que va a complementar la compra de la casa. Y además de que nos ayudó a conocer a nuestros futuros vecinos, hubo bastantes talleres entretenidos, igual, con bastantes dinámicos antes de la entrega de las casas, donde tuvimos la oportunidad de conocer la visión de gente que va a venir a vivir acá. Bueno, Conavico lo que nos ayudó fue realmente otorgando la vivienda. Escogiendo. Claro, si bien es cierto, el mismo es el que otorga el subsidio, pero eso sin Conavico no habríamos logrado, es decir, la otorgación de la vivienda que nos dio Conavico no habríamos tenido la vivienda. Nosotros tuvimos mucho tiempo con nuestro subsidio en mano, buscamos en muchas partes donde en hartos lados se nos cerraron las puertas, porque la verdad de las cosas nos decían que no había cupo y no había posibilidad prácticamente. Pero acá en Conavico, sí, sí. Y por eso estamos tan contentos y tan agradecidos. Que tengan constancia, que sean constantes, no se derrumban porque no resulta la primera vez. Yo postulé como cuatro veces al subsidio para obtener mi casa hasta que salió. Lo importante es agregar como la constancia, también ser perseverante. Yo creo que todos miramos de lejos cuando nos va a llegar la casa y ahora ya estamos en el día, entonces ser persistente en ese caso, los plazos siempre se cumplen. Que es una bonita historia, un bonito desafío que tienen que hacer porque los sueños se cumplen y se hacen realidad. Y confíen en Conavico. Que luchen, que luchen por sus ganas, por sus ansias de tener algo. Que luchen porque que no se queden a la primera. Sigan luchando, sigan haciendo sus proyectos y sus ansias de tener una vivienda. Muy buenos, muy interesantes, muy informativos, muy claros y precisos, todo lo que nos informaban en cada taller. Y creo que lo más importante es que nos hacían participar en algunas decisiones que son vitales para cuando uno quiere adquirir su casa. Así que, felices, Conavico nos abrió las puertas de nuestro hogar. Los talleres fueron bastante dinámicos, dieron la oportunidad de conocer a la gente que va a venir a vivir acá al proyecto. Entonces fue bastante bueno, uno igual se interiorizó en temas legales, en temas sociales también, temas de comunidad. Por lo tanto, uno logró conocer bien qué se espera de uno en esta comunidad y qué podemos esperar nosotros de ello. Agradezco a Dios, agradezco a la persona que me ayudó a salir adelante, estoy muy emocionada y agradezco a mi madre por tenerla a mi lado. Solo agradecer a nuestra cooperativa Conavico y a cada uno de los funcionarios que hicieron posible la adquisición de nuestro hogar, de nuestra casa. Solo agradecer, me faltan las palabras en este momento para decirle muchas gracias a cada una de las personas que nos ayudaron. Muchas gracias Conavico. Estamos muy agradecidos porque por fin pudimos cumplir nuestro sueño de obtener la casa propia. Y invitarlo a los jóvenes como nosotros, parejas jóvenes que tienen este sueño, que no tengan miedo, que confíen y que agilicen las ganas y los trámites para poder obtener su casa propia, al igual que nosotros. Bueno, un agradecimiento en general y obviamente a Conavico, que gracias a ellos en este momento yo tengo mis llaves en mis manos de mi propia casa. Eso, nada más que agradecerles a todos, porque la verdad de las cosas, mire, yo era un sueño que tenía que, cuando esto se logró no podía creerlo, no lo podía creerlo, yo realmente me preguntaba, es verdad, es verdad y bueno, y sí, aquí estamos y estamos con nuestra casa, con Avico la lleva. Gracias por ver el video.